Cavi, te tengo que hacer un momentito, pedirte una pausa, porque es que tenemos en este momento al jefe del comando Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, vía telefónica. Queríamos consultarle justamente sobre todos estos aqueos que se han venido realizando, no solamente la cuenta de la compañera periodista Teresa Maniglia, sino también la cuenta del propio presidente Nicolás Maduro, y ahora nos reportan también la cuenta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo escuchamos, Jorge. Hola, Erika, Miguel, todos que están ahorita aquí en estudio escuchando, queremos denunciar que hace pocos minutos fue hackeada por inescrupuloso, por aquellos cultores de las campañas sucias, campañas sucias elaboradas desde Bogotá, campañas que han enlodado y enturbiado el panorama electoral, o han intentado enturbiar el panorama electoral, pues fue hackeada la cuenta de nuestro presidente, el candidato de la patria, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, la cuenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, y la cuenta de nuestra hermana, la periodista Teresa Maniglia. Eso no expresa más que una inmensa desesperación. Queremos hacer un llamado, sobre todo al Comando Antichavista, que conserven la calma, que en democracia se gana o se pierde, y que de nada sirve este tipo de estrategias, porque ya el pueblo ha hablado con suficiente claridad a todo lo largo y ancho del territorio de la patria. Por los cuatro puntos cardinales, ha venido escuchándose con inmenso regocijo la voz del pueblo de Venezuela. Estamos cerca de una participación récord en esta elección, como récord fue la participación de la elección del 7 de octubre, en la que el pueblo de Venezuela eligió por una aplastante mayoría a nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Todas esas tácticas expresan otra cosa que no sea desesperación, desesperación de quienes no tienen votos, desesperación de quienes no creen en la democracia, desesperación de quienes ven la política como una forma artera de enlodar cualquier panorama que en este momento se está presentando en el evento electoral. El pueblo se ha comportado de forma cívica, el pueblo de Venezuela ha dicho a todo lo largo y ancho del territorio de la patria que quiere paz, que quiere democracia, que ningún tipo de táctica de estas sucias que han venido dirigiéndose desde Bogotá con la anuencia del candidato antichavista va a torcer la voluntad del pueblo. Y a todos nos corresponde reconocer el resultado electoral, pero sobre todo respetar la voz del pueblo de Venezuela. Así que, si esta es una más de las estrategias que venimos denunciando y probando que estaban ocurriendo, no va a tener ningún resultado porque nada va a torcer la voz del pueblo de Venezuela. Erika Miguel. Bueno, una de las cosas de las que estábamos conversando aquí justamente con Miguel Ángel Pérez Pirela tiene que ver con lo que demuestra este tipo de eventos. Usted dice que son un acto de desesperación. ¿A cuenta de qué se están hackeando estas cuentas? Y usted dice que se están realizando este tipo de eventos desde Colombia, desde Bogotá. ¿Alguna respuesta del gobierno colombiano sobre este particular? Porque la denuncia se está realizando desde el día de ayer. Sí, Erika. Lo que sucede es que yo imagino que ellos están sacando las mismas cuentas que nosotros estamos sacando. Nos acercamos a cifras récord de participación. Nos acercamos a una participación que seguramente superará el 80%. Por otra parte, ellos estuvieron hablando de avalancha, del comando antichavista, estuvo hablando de avalancha sin darse cuenta que nosotros vivimos en una zona tropical y las avalanchas son de nieve. Puede haber avalanchas en Aspen, en Suiza, en Colorado, pero aquí en Venezuela se derriten. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. Que el calor del pueblo de Venezuela, que el amor del pueblo de Venezuela por su comandante supremo Hugo Chávez derritió la supuesta avalancha. Y ahora están sumidos en la desesperación más absoluta. Les recomendamos tranquilidad, calma, cordura, respeto a la voz del pueblo de Venezuela. Nada va a cambiar lo que ya ocurrió. La suerte está echada y el pueblo de Venezuela está hablando de forma mayoritaria. Respeto a la voz del pueblo de Venezuela, que se ha expresado de forma hermosa, en paz, ejerciendo la democracia plena, participativa, protagónica, que nos enseñó nuestro padre, nuestro comandante Hugo Chávez. Otra de las preguntas que teníamos que hacerle tiene que ver con el mismo proceso de escrutinio que se estará, o de totalización, que se va a realizar dentro de unos minutos, siempre y cuando, por supuesto, no haya electores en los centros de votación esperando por ejercer este derecho. Algunas de las personas del comando Simón Bolívar, así llamado, han estado convocando a los electores para que participen en ese proceso, porque, según ellos, es un acto público. Ya algunos de los rectores, incluyendo el rector Vicente Díaz, recordaba que no es por el hecho de que sea público, no quiere decir que sea masivo. ¿Cuál debe ser la actitud de los electores el día de hoy, alcalde? Fíjate, Erika, todavía se encuentran muchos electores en los centros de votación. Los reportes que nosotros recibimos de los 13.920 puntos que tenemos para evaluar el desarrollo del evento electoral, nos señalan que hay muchísimos votantes todavía en la cola de votación. Escasamente, hace una hora, más de 700.000 votantes se encontraron sufragando. En ese sentido, nosotros queremos insistir y recordar que mientras existan votantes en la cola, deben mantenerse abiertos los centros de votación. Por otra parte, la normativa es muy clara, que en efecto las auditorías son públicas, son actos públicos, pero tienen la limitación del espacio donde las auditorías ocurren. Y además, yo le quiero recordar al pueblo de Venezuela, porque otra de las estrategias que ellos han tratado de sembrar, es la estrategia del engaño y el ataque al sistema electoral venezolano, que es el mejor sistema electoral del mundo entero. Esta estrategia trata de hacernos olvidar que todos los sectores del antichavismo participaron en las auditorías que se realizaron previamente y que además han mantenido testigos en todas las mesas de votación. Y en efecto, se realizará la auditoría con la apertura del 54% de las papeletas de resguardo, un número inmenso para una auditoría, pero es una de las garantías que, de algún modo, el Consejo Nacional Electoral le proporcionó al antichavismo. Nosotros insistimos que las auditorías no se conviertan en una excusa para sembrar desestabilización, para sembrar zozobra. En la democracia, la expresión del pueblo es sagrada. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y esa voz no va a ser torcida con ningún tipo de expediente basado en la mentira, basado en el engaño, basado en ridiculecia, como el hecho de que haya sido hackeada la cuenta Twitter de nuestro presidente Nicolás Maduro. Sí expresa la gravedad implícita en ese acto, el hecho delictivo de hackear la cuenta del presidente de la República y del partido mayoritario de la historia política de este país. Expresa intenciones distintas a la expresión democrática del pueblo, Érica. Bueno, muchísimas gracias. Era el alcalde Jorge Rodríguez, por supuesto, informando todo lo que tiene que ver con este hackeo de cuentas en las últimas horas. No solamente la cuenta de la directora de prensa presidencial, Teresita Maniglia, sino también la cuenta Twitter del Partido Socialista Unido de Venezuela, la propia cuenta del presidente y hoy candidato de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Y me informan también la cuenta o más bien la página web del candidato que ha sido también hackeada.